Es una victoria muy esperada que teníamos por ganar, por golear y bueno en lo personal muy contento vengo arrastrando una adhesión, una contractura en el hito, vengo jugando con molestias y bueno, eso es un premio de la fuerza En carácter al arquero, frío, había que estar frío y dejarlo en el camino Sí, la verdad que me acordé en los viejos tiempos cuando era goleador y jugó por suerte, esperamos que se nos siga abriendo el arco Goleada, alianza hasta arriba en el grupo, la verdad que increíble el momento que están viviendo Sí, la verdad que empezamos como la cenicienta en el campeonato y bueno, hoy alianza está en lo más alto y hay que celebrar por esto y esto es un premio meritorio a todo el grupo, al cuerpo técnico, a la dirigencia que ha sido un trabajo enorme y el sacrificio de todos los jugadores ¿Dedicado para quién el gol? Dedicado para mi familia que siempre me apoyó y para todo el público, alianza Creo que es impensable el resultado que sacamos hoy, pero bueno, ahora cuesta creer en este torneo, sacar 5, hacer 5 goles, pero bueno, es importantísimo Para vos eso, ir al juego aéreo, que importante que es ganar de arriba, la apertura del marcador, después consolidarte con otro gol Sí, sí, creo que lo practicamos durante la semana, creo que es el trabajo durante más semanas que hicimos del juego aéreo, centro cruzado y todo eso Bueno, y hoy en día notamos la diferencia Ahora hay una semana de descanso y planificar el partido con Solde América de visitantes dentro de 14 días Sí, sí, vamos a trabajar durante la semana, es más tranquilo ya, creo que los resultados te dan la tranquilidad para trabajar durante la semana y poniendo los pies sobre la tierra nomás, que todavía no se ganó nada y bueno, seguir para adelante ¿Más goles? ¿Dedicatoria para quién esta vez? La familia estaba en la tribuna, mi papá que ayer me decía que había hecho dos goles y bueno, hoy hice dos goles Ahí ellos abusaron con muchos pelotazos al área y por ahí nosotros, algunas supimos contrarrestar y otras no pero en definitiva el gol tempranero en el segundo tiempo también logró abrirlos a ellos y alianza encontrar los huecos que por ahí supimos aprovechar para que el resultado sea abultado Hoy no tuvo Franco Acuña desde el arranque, ¿te las arreglaste bien con Rodrigo Gómez para trabajar allí con Leguizamón? También con Manu Sanz haciendo un buen trabajito prolijo Sí, sí, dentro de todo es lo que uno busca, tratar de no perder el orden y buscar la prolijidad y hacerle caso al técnico más que nada, que él es el que de afuera por ahí tiene otra óptica para vernos adentro de la cancha y es lo que se trabajó durante la semana, tratar de hacer bien las cosas para que no nos conviertan y trabajar en bien de que alianza no le marquen goles ¿Físicamente cómo estás vos? Bien, bien, por suerte logramos terminar bien y creo yo que este parate nos va a servir para recuperar fuerza y tratar de ir a Formosa a buscar un empate o los tres puntos si bien se nos dan Por último, ¿dedicado a quién del gol? A mi hijo que ayer sufrió un accidente y se lo prometí, que si llegaba a marcar un gol se lo iba a dedicar a él Hoy hicimos un buen trabajo, creo que es en todo, tanto en lo físico como en lo futbolístico Estamos bien preparados, vamos trabajando día a día y nos estamos sirviendo las cosas como estamos queriendo ¿Qué te pareció el rival? Porque lo golpearon desde el inicio y después a poco lo fueron demoliendo Sí, así, por suerte pudimos convertirlo en un gol rápido y después pudimos manejar un poquito más la pelota y bueno, después se nos abrieron un poquito más los barcos y lo pudimos convertir todo pero esto igual no es así, sabemos que ellos son un rival duro por ahí nosotros tuvimos toda la oportunidad que nos quedó, lo convertimos ellos tuvieron varias ocasiones, pero por suerte lo pudimos sacar abajo el barco, atajó el bocha y nada, nos deja más contentos ahora con los tres puntos y a bien arriba de la tabla La ventaja tuya es ser polifuncional cuando tenés que ir al fondo, respondés y te dice mitad de cancha por derecho o por izquierda, eso se gana con la experiencia, con el juego también es lindo para un jugador que rinda al técnico en la posición que le ponen Sí, 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 hoy entré jugando como siempre, volante por izquierda por ahí, como le dije, era haciendo un colega que el 9 es fuerte y iba bien arriba por ahí el técnico me pidió que vaya de 6, pero nada, estamos para sumar como le digo a todos yo, estamos para sumar y jugaron el técnico Pida, ¿no? Paso a paso, como decíamos, ¿tás a verlo? ¿Así va Alianza en este Federal-B? Sí, sí, pasito a pasito, tranquilo, con humildad y trabajo, creo yo que los resultados se dan solos Es muy lindo lo que nos está pasando cada partido, ¿no? Que se nos va dando de a poco las cosas y como dije en varias cosas, estamos muy metidos, muy metidos en lo que es esto para nosotros algo nuevo, pero creo yo que estamos muy metidos en el campeonato, ¿no? Retomaste en cancha de Sol de América frente a Libertad, fuiste levantando el nivel y ya ganaste la titularidad, que no es poca cosa en un equipo de Federal-B No, no es poca cosa, es algo hermoso y como te digo, todos los compañeros vienen entrenados cada día y es difícil tener un puesto asegurado acá, no dice que vos sos titular para todo el Federal-B y hay cada chico que quiere jugar, que se mueren por jugar y bueno, ahora me tocó poder estar a mí y este triunfo es todo para ellos, ¿no? ¿Cómo fue la jugada del tiro libre? ¿La fueron planificantes allí? ¿Buenos, peores, alegres? ¿Manuzán, vos también allí? Sí, no, le digo, déjamela a mí, que me tengo mucha fe y le digo, mano, déjamela a mí, sí, te la dejo Y fue, fue más, mucha confianza tenía yo, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Por el costado de la barrera, por abajo de la barrera? No, fue por afuera de la barrera fue, y entró un palo que Dios quiso que entre ahí, ¿no? ¿Dedicado para quién este lindo gol? Este gol es para mi familia, para mi hijo, mi señora, para toda mi familia y para la comisión de acá, de Alianza, para toda la gente ¡Suscríbete al canal!